¡Hola! Soy Wurse. Te presento mi juego. En este podrás poner a prueba tu rapidez y habilidad matemática. ¿Cómo jugar? Pon mis cartas en el tablero. ¡No olvides mis herramientas! Escoge una flor. Revela el ejercicio. Responde lo más rápido posible. Ve llenando tu jardín. Conquista el de tu oponente. Y gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!